Buenas noches, señoras y señores. Continuando con nuestro esquema de remakes de grandes títulos cinematográficos, hemos extraído hoy de nuestra Cinemateca un título del cine clásico argentino, una producción de Argentina Sono Films, cuyo título fue Puerto Nuevo, dirigida por Luis César Amadori, la mitad de ella luego por Mario Sofici e interpretada por el inefable Pepe Arias, Alicia Viñoli y Charlo. Se desarrollaba en los ranchitos del pobrerío que iban a ser desalojados por la piqueta del progreso. Por lo tanto, señoras y señores, un tramo de este film, Puerto Nuevo, a continuación. Señor director, proyección, por favor. Mi puerto nuevo, mi barrio amigo, buscándolo perigo, mi vida en clóx. Y te canto, mi camino, que mi destino me va. Che, loco, podés dejar de cantar, ¿qué sabes? Nos van a echar a todos de acá, nos van a echar. Nos van a echar, qué novedad me venís a dar. ¿No estamos desocupados? ¿Qué más da que nos echen o no? Sí, qué fenómeno, macanudo. Pero después el que busca laburo soy yo. Y vos te quedás cantando todo el día. Además molesta a Chocolate el perro. ¿Verdad, Chocolate? Mirá, mirá cómo está el perro. ¿Sabés cómo está? Tremendo está. Un alemán me lo pidió prestado. Le hizo tomar cerveza, ¿sabés? El desastre anoche. ¡Qué fenómeno! Bueno, es un drama esto. Pero no cante más que nos echará... Escúchame cantar, si es la única felicidad que tengo. Uf, bajan, bajanudo, bueno, tal. Mi puerto nuevo, mi barrio amigo. Buscando a ver y con mi vida en club. Siga, siga nomás. No me gusta divertir a la gente. Pero no, por favor, yo lo escuchaba, vi que tenía muy linda voz, canta muy bien. Y no sé, pienso que... Usted nunca aprendió a cantar, ¿por qué no aprende a cantar? ¿Usted se cree que si yo tuviera posibilidad de ir a aprender a cantar, viviría acá, en el puerto nuevo? Bueno, la verdad es que era una chanza, una tontería. Pero por lo menos, lo he hecho esbozar una sonrisa. Señorita Raquel, por favor, vuelva al coche. No se junte con esta gentusa. Si lo hubiera a sus tíos, señorita. No me importa que pueda pensar mi tío Pancracio. Mire, este, mañana doy una recepción en casa, va a venir un productor de radio y me gustaría que lo escuchara. ¿Por qué no viene? Esta es mi tarjeta. Me permite mucho gusto. Yo soy Dandy, Dandy representante porque él me artista. Por lo tanto, ¿usted quiere que él vaya a cantar a su casa? ¿Cómo no? Con mucho gusto. ¿Verdad que vas a ir a cantar o no vas a cantar? Haceme el favor. No le haga caso. Es un romántico. ¿Usted también es desocupado? Y a mucha honra, sí, señor. Soy de madre desocupada y de padre desocupado. Todos somos desocupados. Bueno, entonces los voy a esperar a los dos mañana en casa. ¿Cómo no? Mañana de noche. Por favor, que venga. Si no, se perderá una gran oportunidad. No se preocupe, ahí estaremos presentes. Muy bien. Adiós. Vamos, mangracios. Señorita Roque. Anda, anda, Felipe Poño, anda. ¿Qué fue esa? ¿Qué me contás? Vamos, ahora sí que vamos a poder comer. Al fin vamos a comer. Dale, anda que ahora tenemos comida. Mi puerto nuevo. En la que me viniste a meter, vos. Este tramo del film, Puerto Nuevo, ha sido extraído del original y fue un éxito, como les decía inicialmente, en la década del 30. Los alemanes que venían de una experiencia cinematográfica extraordinaria, el expresionismo cinematográfico, ni cortos ni perezosos, tomaron este éxito y lo transportaron, adaptándolo a su medida y a su idiosincrasia, con el título de Que, dicho en castellano, vendría a ser ampliación de la Darsena 55 para el nuevo puerto de Hamburgo, según el plan quinquenal del Tercer Reich. Justamente, es lo que vamos a presenciar ahora, mediante la gentileza del señor director, a quien le solicito proyección. El señor director, a quien le solicito proyección. No, 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 no. No, 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 no dabei desplухentiones ese de desde el hier el bio el el para pues guard las acá солн bucket des ¡Ya! 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 ¡Ay, no! ¡Oye! ¡Ya! ¡Chau! ¡No, no, no! ¡No, no! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Que viene a ser algo así en castellano como Honorable y remodelado remanso acuático de los gigantescos metales del mar. Señor director, proyección. La idea. La idea. Oh, no. Oh, Dios. Oh, de acuerdo. Oh, de acuerdo. Oh, de acuerdo. ¡Ala! Aplausos No, 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 no. No, 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 no.